Para que se abra la duda sabrosa con el famoso huesos, la nenita del sabor yanqui de la salsa, mi niña Gaby. Sí, las chicas del vestidito negro. Váñez, 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 Aldo Zavala. Váñez, Váñez. Venga, González, Verahumita, en la pierna vamos a llorar. Otra pancha de chico, Juan. Siempre panes magnéticos de Coroza. Venga, González, La Gaita de los Indios. Qué bonita rueda, eh. Venga, vamos a meter, vamos a rucha. Y toda su gente presente, gracias. Chao. Y la que es amor y dice. Para el especial famoso Juan, para el Chaparro, el Beto, el Richie, para el Burgos, para el Segui. Oye, ¿se ven con quién? Váñez, Váñez. ¡A la mi niña, Clau! Qué bonitos lentes. Saludcita, Chacos, Chacos, Chacos. ¡A la mi niña, la abuelita. La abuelita. Ya me acordé, mi niña. Rejales, lo que se llama, mi niña, es la abuelita. Muñoz. Para Nani Lili, para Yuri. Para Yaqui. Toda la gente presente dice Vanes Salucita de la buena Aú Beneficial para mí, caballeros Me mata de los Fabián siempre Con el sillón de casa Vanes Vamos a bailar los ricos Chaggy de la salsa y el hueso Amor, 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 amor Siempre con la capitán del sabor, gracias Aldo Zavala En el once y carnavales Esta cumbia es más suave En el once y carnavales Esta cumbia es más suave ¡Sao! Vanes 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 Están viejos y niños Tiene con sabor y dice ¡Oy! Están viejos y niños Organización Los Malvivientes Son la gente culpetrada Vámonos en Cate State Ahí donde desaparecen como los magos Vanes Vanes ¡Chao! ¡Vámonos en Cate State! ¡Vámonos en Cate State! ¡Vámonos en La Riva Palacio ¡Vámonos en Cate! ¡Cuál es el famoso, macho! ¡Tiene con el Vanes! Vanes 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 Porque te vayan una cumbia, una salsa y un dancehall Tengo ritmo y con sabor Que me da el corazón la gerente de los X-Pixos Ángeles, Ángeles de Sol Ángeles de Sol Ángeles vamos a Kukas No lo muevas, güey Estás bailando, no puedo leer Para Saborwe Ángeles de Sol, los famosos chinelos Del Borrego y Pancho Para X-E-S Siempre y toda la vida con quién Cuéntame Vámonos, Vámonos Vámonos, rico y sabroso Ángeles de Sol, famoso Richard Para el Carlito Armando Ya los acompaña, ya sé que Hola, maquete, sonido Kelvin Se abre con el sello de la casa Vámonos, Vámonos, Vámonos Vámonos, Vámonos, Vámonos Vámonos, Vámonos, Vámonos Vámonos, Vámonos, Vámonos Vámonos, Vámonos, Vámonos